Música Luego del nombramiento de Noel Chita San Vicente por parte de la Federación Venezolana de Fútbol tocamos la opinión de algunos periodistas especializados en el deporte y esto fue lo que nos dijeron La designación de profe San Vicente, no voy a contradecir la palabra del mismo, llegó en su momento justo él decía que quizás hace 7 años no lo era, por muchos credenciales que le arguía la prensa y los fanáticos a la salida de César Farías debió haberse nombrado el entrenador de inmediato, el que tenía mayores credenciales era Noel San Vicente, creo que el consenso es nacional, solo queda desearle la suerte la crítica vendrá cuando algo que él realice, la prensa la considere que no está bien lo van a criticar cuando las cosas se hagan bien van a venir los elogios, hoy día parece que el consenso general de que es la persona indicada para ser el entrenador de la selección nacional Esto era algo que debió haberse hecho hace 7 años, porque desde hace mucho tiempo Noel San Vicente era el técnico que tenía todos los pergaminos para asumir la dirección técnica ya pasó ese tiempo, pasó un periodo de César Farías, que dejó muchas cosas buenas y también con sus bemoles, pero que más tenía que hacer Noel San Vicente para agarrar la selección ganó en la riqueza, con Caracas Fútbol Club, triunfó en la pobreza, con el Zamora Fútbol Club y entonces ha sido un probado que es un técnico que levanta proyectos, que arropa a sus jugadores que tiene un estilo de juego muy rápido, muy vertical y efectivo sobre todo Bueno, pienso que es un acierto, Noel San Vicente a lo largo de su carrera como futbolista y como entrenador ha logrado muchos éxitos, pienso que esos avales le dan todas las credenciales pues para dirigir la selección nacional, pero en fin, creo que los números los acompañan y pienso que Noel San Vicente ha demostrado con el Caracas, con el Zamora, con el Sport que es un gran entrenador Primero que todo, la elección sí, puede llegar un poco tarde, sin duda si bien es cierto que se usa el argumento de que el torneo clausura estaba corriendo de que se hubiesen trastocado de alguna forma los planes de Zamora con una designación en el mes de marzo, en el mes de febrero o después considero que una cosa nos chocaba con la otra Si es la correcta la designación de Noel San Vicente, creo que sí creo que es el más indicado por su palmarés, es el técnico más ganador del patio por su recorrido, tiene además el bagaje de una Copa Internacional como la Copa Libertadores desde 2004 hasta 2010, ininterrumpidamente estuvo asistiendo al evento con Caracas Pues sí, efectivamente la selección de San Vicente como técnico pues era algo ya secreto a voces, era parte de lo que se tenía previsto incluso con la aprobación no solamente de la Federación Venezolana de Fútbol sino también de los propios periodistas, del mismo público que pedía gritos de alguna u otra forma, un técnico nacional y nadie mejor que San Vicente en este caso por ser, como ya se sabe, el técnico con mayores títulos en la historia del fútbol venezolano y también por supuesto con el conocimiento que tiene justamente de los jugadores de nuestro país Sin duda alguna para estos especialistas, Noel Chita San Vicente es el ideal para la selección Esperemos que su trabajo dé frutos y pueda llevarnos a Rusia 2018 En las imágenes de Oscar García y en la producción de Fernando Ascanio Ray Chávez, Deportes Telearagua